Cuando empezaron a haber como muchas bajas en ambos bandos, se empezaron a hacer reclutamientos, o sea, le decían al pueblo que tenía que unirse a las Fuerzas Armadas. Y entonces, por esos reclutamientos, a partir del 11 de julio de 1863, empezaron a haber disturbios principalmente en Nueva York, porque no era como tanto, bueno, lo que entendía era que no era tanto como porque los estuvieran reclutando, sino que a los primeros que enviaban al frente eran a los habitantes de los barrios más pobres. Y que aparte de eso, se podía pagar una cuota de 300 dólares para liberarte como, pues, de entrar al ejército, vaya, o sea, de no tener que ir a las guerras, pero pues obviamente era una cantidad que estaba fuera del alcance de la ciudadanía, o sea, de la ciudadanía como de clase media para abajo. No tenían como el lujo de poder pagar esos 300 dólares para liberarse de eso, entonces empezó a haber como muchos disturbios de parte de toda esta clase social económica. Y pues ya, o sea, eso fue como lo que más me llamó la atención, porque no era algo de lo que tenía conocimiento. O sea, sabía que los habían reclutado, pero no sabía que había tenido como estas repercusiones. Gracias, Jimena. Ahora sigue Mariana Arana, David Mondragón, Karen Bárcena y Mariana Gómez. Por favor. Este, hola profesor. Bueno, yo tengo que, pues, como que ya las consecuencias eran como que el sur, bueno, ganó el norte, según tengo entendido, bueno, y que el sur y el oeste quedaron devastados, las carreteras y camino, las carreteras, caminos y puentes igual devastados, las cosechas como que se suspendieron y fueron muy escasas. Ah, y que se mantuvo la discriminación racial, mientras que en el norte, pues, el desarrollo industrial como que permitió las reconstrucciones de guerra, causadas por la guerra, y que continuó el proceso de industrialización para que se activara la economía. Y con, ¿puedo pasar a lo de Juárez o todavía no? Bueno, bueno, sí, ya coméntalo, tú una vez. Sí, bueno, pues, yo tengo que fue más como, bueno, que la República Restaurada fue como que el periodo en el que México comenzó a tomar forma como nación libre y soberana, y pues surgieron instituciones y como que la vida se empezó, la vida nacional se empezó a regir por el derecho. Este, también que Juárez también fue como más bien como un dictador, porque estaba religiéndose y, pues, este, prolongó mucho su periodo. También, ah, que un aporte de ese, de esa, de su gobierno. ¿Cuánto tiempo estuvo, Mariana? Ah, bueno, la verdad, la verdad, la verdad, eso sí, no, no lo tengo, no tengo ese dato. Este, pero, este, también dice que, que en su periodo se fueron, hubieron reformas educativas, como la Escuela Nacional Preparatoria, y que ahí estuvo Gavino, bueno, que Gavino Barrera intervino en eso, porque él era un positivista, y entonces, en esa escuela se educaron los futuros intelectuales que estarían en el Porfirio, o sea, los que ya después, los que apoyaban después a Porfirio Díaz, no sé, algo así. ¿Y qué más? Y ya. Ah, 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 una cosa, que este, por este Benito Juárez, en su, este, gobierno, como que trataba de imitar a Estados Unidos, pero, pues, la realidad de México era muy diferente, porque tenía, como que era muy pobre, y no les interesaba la democracia, y que los vicios de la clase política, pues, igual, seguían estando, y eso dificultaba, como que, su ideal de gobierno, y ya, eso es todo. Ah, o sea, que Juárez le imitaba a Estados Unidos. Su, su, su proyecto de gobierno, era como que, sí, este, con democracias, o sea, trataba de modernizarlo. Perfecto, gracias. Sí. Siguiente, por favor. Yo, profe, este, pues, sí, como menciona mi compañera Mariana, estuvo, la guerra de secesión fue un conflicto, pues, sumamente duro para la población estadounidense, porque, pues, hubo mucha, mucha gente que murió en el proceso, de hecho, me parece que, que la guerra de secesión tiene más muertes que las, todas las guerras de Estados Unidos juntas, hasta Vietnam, me parece. Entonces, dejó devastado, pues, toda la región, sobre todo el sur de los, el sur de los Estados Unidos, porque, precisamente, pues, aparte de que era un, de que su, su sistema de, su sistema de producción era, pues, ya, pues, ya muy anticuado, también, a su vez, pues, 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 la guerra, lo que hizo, pues, fue destruirlo aún más. Como, pues, como, porque, precisamente, también, todas las guerras que se libraron, la mayoría de las batallas que se libraron, fueron en el sur del, del país, y, pues, ya, posteriormente, de que, de cuando, cuando termina la guerra, pues, ya es cuando empieza la, la reconstrucción, y empieza a haber, la, muchos, 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 muchos capitales que empezaron a llegar, muchos inmigrantes, y esto, pues, también hizo que proliferara la, la industria, y que se hicieran, pues, pues, entre otras cosas, eh, la, la industria ferrocarrilera, la industria textil, y la industria, y ya, posiblemente, muchos años después, la industria petrolera, y, pues, ya. Gracias, David. Sí, muy interesante eso que dices. Por favor. ¿Quién sigue? Yo, profesor. Adelante. Eh, yo lo que investigué sobre la guerra de secesión es que duró de 1861 a 1865, y que empezó mayormente cuando Abraham Lincoln llegó a la presidencia, y justamente propone la abolición de la esclavitud. Pero justamente en Estados Unidos, como que mucha de la economía del país era trabajado justamente por los esclavos, pues, la mayoría estaba en desacuerdo, porque, pues, estaba cargado de los esclavos, y, pues, iba, básicamente, a caerse todo. No sabían cómo iba otra vez a funcionar esto de la economía. Eh, en esta guerra, Estados Unidos se dividió en dos, que fue, eh, un lado llamado la unión, y el otro que se llamó la confederación. Y la confederación tuvo como representante a Jefferson Davis. Eh, y durante esta guerra, eh, en 1865, la guerra, eh, se empezó a ir a favor de, justamente, el lado de la unión. Eh, ya que la confederación, pues, no tenía mucho apoyo. Y justamente como lo acaban de mencionar mis compañeros, hubieron muchos muertos, y poco a poco fueron reclutando a gente del pueblo para que se uniera, eh, como que por obligación mayormente. Y ya al final, eh, la batalla dio como fin, con la batalla llamada Five Works, eh, donde salieron victoriosos el lado de la unión, y se acabó firmando el tratado de paz, pero que, sin embargo, pues, esta guerra trajo muchas consecuencias, entre ellas el asesinato de Abraham Lincoln, pero también la reconstrucción de Estados Unidos, y además de que todos acabaron siendo reconocidos iguales ante la ley, y, este, empezaron a tener derecho al voto. Y eso es todo. Gracias, Karen. ¿Quién sigue? Yo, profe. Adelante, María. Bueno, quería comentar sobre algo importante del juarismo, es que buscó el desarrollo de la educación, pero no solo la educación básica, sino también el desarrollo científico. Lo que yo encontré es que una de sus estrategias era reconocer el territorio, o sea, apoyado, pues, precisamente de científicos, para poder ubicar los recursos comerciables, y buscaba la centralización de, pues, toda la administración para poder consolidar un control sobre la población también. Además de que inició las comunicaciones y obras públicas con líneas telegráficas y de ferrocarril. El primero fue el Ferrocarril México-Veracruz, y también él estaba como en... Sí, posicionaba como muy importante el saneamiento de las finanzas públicas internas, porque, pues, más allá de la deuda externa que se tenía, también le daba importancia a la deuda interna, y se apoyó de esto con la nacionalización de bienes. También buscó la cohesión de la cultura y reglamentó la institución pública con los enfoques positivistas. Creó las primeras asociaciones literarias y científicas, así como las primeras secundarias para mujeres. Y es también en su periodo donde toma la historiografía mucho más peso para esto de la identidad nacional, y, bueno, en general el nacionalismo mexicano. Y como mencionaba mi compañera, que habló anterior, antes de mí, después de, bueno, la última batalla de la guerra de secesión, es la batalla de Five Forks, y después de que Lincoln es asesinado, la inmigración se vuelve como una parte muy importante en la estructura productiva del sur, y dice que se hay... Bueno, yo de lo que encontré, es que el campo tiene una crisis económica, no obstante, Estados Unidos rebasa la potencia industrial, quitando la posición de Gran Bretaña, además de que empieza a penetrar el mercado de todo el mundo, porque, pues, por su modo de producción, obviamente gana como la parte económica, y todas las empresas se vieron obligadas a aumentar su tamaño. Por lo tanto, se desarrolló en transportes y en comunicaciones a lo largo de todo su territorio, y aumentó la población, que a su vez beneficiaba a la industria alimentaria del mismo territorio, y por la demanda, el desarrollo tecnológico fue el más grande de todo el siglo. Muy bien, ahora voy a darle la palabra a David Mondragón, ¿otra vez? No, es de lo anterior. Ah, ok. Bueno, entonces es Camila Landero, Luis Urrutia, y ya. Ah, no, y Uriel García, perdón. Ah, sí, está bien. Ahorita que dijo de Benito Juárez, ahorita lo busqué en Wikipedia, y dijo que estaba, estuvo 14 años en el poder. Ah, muy interesante. También vi que el juarismo estaba enfocado en el individualismo y en el igualitarismo. En cuestión de la guerra de secesión, fue más como, cuando se liberaron a los esclavos, fue más una libertad de papel, por así decirlo, porque estaba en las leyes, pero no se aplicaba tanto en la vida real, porque al liberar, en Estados Unidos se consideraban a las personas negras como que no eran humanos, por así decirlo, eran como animales, como de carga y de trabajo. Entonces, al liberarlos, no los querían contratar en, como en un trabajo más formal, y la mayoría de ellos tuvieron que regresar a lo que eran las, los campos de algodón. Así también, por lo mismo de que la fuerza laboral, que la mayoría de, era, hombres de color, personas de color, se detuvo a la economía, aunque, ya como mis compañeros comentaron, y fue un efecto tipo rebote, y pues, creo que eso es todo. Perfecto. Gracias Camila. Ahora sí, Luis, y después Uriel. Y ahí cerramos. Sí, profe, yo también, respecto a lo que mencionaban de, de Lincoln y de su presidencia, yo encontré que, un factor como importante, para su reelección en el 64, en 1864, fue la caída de Atlanta, en septiembre. Esta fue una de, de las batallas que Hood empleó en, en este territorio de Atlanta, que se convirtió como en una de, de las líneas más importantes para cortar, ese, ese abastecimiento a otras partes de, de Tennessee, ¿no? Entonces, esta fue una batalla como muy importante, de, de, de la unión que lo lideró, John, John Mill, o algo así decía el texto, y, y esta fue una, como batalla muy importante para, precisamente para que el presidente Lincoln, eh, pudiera reelegirse y avanzar en estas tropas, hasta Nashville, hasta la capital de Tennessee. Esa es mi primera participación, y la segunda es muy rápida, y a manera de pregunta, eh, y, y va dirigida obviamente a decir usted, que es el profesor, ¿por qué cuando se busca juarismo, en, toda la plantilla de Google, sale, una foto de Juárez, una de Andrés Manuel, una foto de Juárez, y una de Andrés Manuel? ¿Profesor, yo puedo responder esa? Ok, eh, bueno, si tú puedes, adelante, Valeria. Bueno, o sea, no es como que pueda, así, que tenga las voces como usted, pero es que, igual yo buscando para mi infografía, encontré que, en las promesas, de campaña que hizo Andrés Manuel, fue que, él había dicho que quería, un gobierno juarista, es decir, una austeridad, en el gobierno público, o sea, en los funcionarios, que estos se dedicaran como, a lo que realmente iban, una progresión en la educación, y así, pero también encontré, que, algo que, nunca tocó Juárez, y algo que, tampoco había tocado Andrés Manuel, era lo de la reelección, porque a fin de cuentas, él se, Juárez se religió, y muchos medios, se preguntaban, si Andrés Manuel, quería volver a aplicar esto, porque a fin de cuentas, fue parte del gobierno de Juárez, del juarismo. Ok, ahorita voy a dar respuesta, está muy bien lo que dijo Valeria, ahorita yo nada más complemento, ¿vale? Gracias Luis, ahora sí, bueno. No, 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 a ver, creo que abrió abril, ¿verdad? Deja que participe Uriel, y después tú, ¿vale? Sí, sí. Gracias. Gracias, bueno, algo que también, investigué de la guerra de secesión, fue de un plan, que se llamó el plan Anaconda, y, y este surgió, bueno, cuando las potencias, europeas, pues ya no, tenían como, tantos productos, que eran, exportados por parte de la confederación, y también, este, aumentaron los precios, este, y el general Scott, me parece, en mil novecientos, mil ochocientos sesenta, perdón, este, pues creó este plan, y este evitaba, pues que se recibieran apoyos, de cualquier país extranjero, y, bueno, por lo que entendí, el plan Anaconda, se llama así, porque su misión, era como, envolver, y asfixiar al enemigo, por así decirse, y, y, consistió, más que nada, en, en un bloqueo terrestre, y, naval, en los ríos de Mississippi, y Tennessee, y, bueno, este plan suponía, un control de la frontera, pero, pues, se supone que sí fue como, muy efectivo, también, este, vi que, bueno, esto ya es como, otra cosa, pero, como dato, vi que, 15 estados del sur, eran esclavistas, y los 18 estados del norte, eran anti esclavistas, y ya. Muy bien, Uriel, por favor, Abril. Sí, este, bueno, complementando lo que había dicho, mi compañero Luis Urrutia, y también, creo que mi compañera Valeria, yo había leído, que, cada presidente, elige un caudillo, del pasado, para representar, su gobernatura, sí, y, y tener cierto, tipo de nacionalismo, de hecho, también lo mencionaban, en uno de los videos, que habíamos visto, de, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, del canal 11, que pasaban, es interesante. Ya. Ok, muchas gracias, sí, también es, es parte de yo, Abrel, gracias por tu participación. Bueno, vamos a tratar de, reorganizar todo este panorama, que tenemos actualmente, este panorama, en el cual, una, México, está, terminando, una guerra interna, una guerra interna, de, básicamente, tres años, que lo deja, todavía más, en un estado más, este, deplorable, de lo que ya estaba, la, la crisis aumenta, la crisis económica, la crisis política, también, aumentó, sin embargo, en esta última fase, se establece, o sea, se estabiliza más bien, se estabiliza, pero hay un, un, un ingrediente, que justamente, es el que, va a permitir, que esta, esta crisis política, se estabilice, que es precisamente, en lo social, en lo social, se empiezan, a raíz, de estos enfrentamientos, internos, que se dieron, a construir, una, una, este, vertiente, en la cual, se considera, a Juárez, como el líder, precisamente, que México estaba esperando, para poder, digamos, salir de ese debacle, y que le traiga estabilidad. Bueno, esa vertiente, va a traer consigo, una identidad, o la, los cimientos, de la construcción, de una identidad. Esa identidad, se va a caracterizar, precisamente, por, retomar el pasado, el pasado indígena, no el pasado, este, colonial, el pasado indígena, como un elemento, importante, y, para darle corpus, a lo que nosotros, vamos a conocer, como México. El pasado indígena, va a traerse, esa narrativa, colación, porque Benito Juárez, va a ser, en teoría, el primer presidente, mexicano, de origen indígena, con ascendencia indígena. Ustedes me van a decir, no, pero había otros, sí, 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 había otros, que, lógicamente, no, llegaron a la presidencia, por las vías, este, no políticas, sino, por el impulso, que traían, sus movimientos armados. Por eso, Enrique Clausen, habla, precisamente, del siglo de los caudillos, o esta parte, de los caudillos. Juárez, a diferencia, de todos ellos, Juárez era una persona, que inicia, o se desempeña, en el ámbito, de la abogacía, estudia muy, se prepara, en este, en este ámbito, y esto le permitió, escalar ciertos escalafones, de representación, a nivel institucional. Estos escalafones, van a ser, que pasa, al terreno, de corte, este, digamos, de lo profesional, al ámbito, del sector público. Juárez, va a ser, va a desempeñarse, como servidor público, y esto le va a permitir, empezar a ganar, cierta, este, ciertas, este, credenciales, que también, con el paso del tiempo, y con esta carrera, de funcionario público, le va a permitir, llegar a la Suprema, Corte de Justicia. Esta Suprema Corte de Justicia, que se estaba conformando, decide, este, darle a Juárez, la presidencia, o la titularidad, de este, corpus, de, del poder, este, judicial. Bueno, Juárez, con su formación, completamente, apegada, al respeto, precisamente, de las leyes, nada por encima, de las leyes, este, trae toda esta formación, de abogacía, le va a permitir, precisamente, cuando renuncian, o hacen renunciar, al presidente, este, Comón Ford, llegar él, por el mecanismo, que la misma constitución, establece, o sea, imagínense, el mismo mecanismo, de la constitución, decía, que si llegaba a fallecer, un presidente, o se, o llegaba a renunciar, o a ausentar, en el mando, quien debía tomar, digamos, el cargo, pues, era el presidente, de la Suprema Corte, bueno, eso le permite a Juárez, llegar precisamente, como presidente de México, sin embargo, lo que, generó este debate, o esta, esta pugna interna, va a ser, precisamente, que los conservadores, encargados, precisamente, de, de, de hacer renunciar, a Comón Ford, busquen, imponer, un presidente, y Juárez, precisamente, en su, trayectoria, y su formación, como, abogado, decide, decir, no, la vía, por la cual, se tiene que elegir, al presidente, no es por la vía, de la usurpación, o de la imposición, sino la vía, para poder, llegar, una vez, que un presidente, se ausenta, es por la vía legal, las leyes, y esto, le hace, que Juárez, se, llegue como presidente, y empieza, toda esta pugna interna, esta pugna interna, en el momento, en que México, tiene a dos presidentes, uno legítimo, y uno ilegítimo, uno legítimo, en el sentido, de que, por, todo esto, que contienen, las leyes, la constitución, llega, digamos, al gobierno, y el ilegítimo, que, o así le hacen llamar, que es aquel, que llega precisamente, por imposición, bueno, todo esto, se los comento, porque, el trazado, de la personalidad, de Juárez, va a ser precisamente, ese, todo va a tratar, de resolverlo, por la vía, de lo legal, la vía, de los documentos, por la vía, de acuerdos, firmados, a partir de tratados, de amnistías, etcétera, etcétera, y esto le va a generar, que Juárez, llegue, pues, con un capital político, muy fuerte, este, pese a que él apoya, digamos, el movimiento de insurrección, la guerra de reforma, entre liberales, y conservadores, él siempre buscó, manejarse, por el vía, la vía, de la, de la institucionalidad, bueno, esto le lleva, precisamente, a que cuando triunfa, el movimiento liberal, él, lleve a cabo, precisamente, estas diligencias, estas diligencias, que le van a permitir, retirarle, los, ciertas propiedades, a la iglesia, por la vía, de lo legal, y estas, que fueran, para el bien público, ¿qué hizo con esas propiedades, que se le quitaron a la iglesia? dos cosas bien importantes, una de ellas, fue fundar, precisamente, las principales, cabezas municipales, de diferentes municipios, y dos, configurar, precisamente, el poder judicial, que es esto, el poder judicial, que va a estar representado, no por el ejército, sino por una, corpus, todavía no se iba a llamar policía, pero una serie de personas, que se van a encargar, precisamente, de darle, toda esta, digamos, toda esta, orden, de justicia, y evitar con ello, los abusos, que hacían, en determinado momento, ciertos actores políticos, o ciertos líderes, ¿sí? Y con ello, le da mucho más fuerza, digamos, al poder, emanado por, por la justicia. Bueno, todo esto, va a obedecer, también, a un aspecto, el espíritu, que se estaba viviendo, en el mundo entero, el mundo entero, estaba pasando, por una serie, de transiciones, en las cuales, los diferentes, regímenes monárquicos, habían transitado, a los famosos, regímenes, demócratos, liberales, cuando digo, liberales, es que, precisamente, una de las primeras, fases, o una de los primeros, principios del liberalismo, es, darle dotes, al, a la persona, o al individuo, darle todos estos derechos, que lo van a, le van a permitir, desarrollarse, en un ambiente social, en libertad. ¿Cuáles son estos derechos? Pues son, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a, a ser libre, al derecho a no ser juzgado, sin antes presentarse pruebas, en su contra, bueno, todo esto. Entonces, pasamos de un sector, en el cual, las personas, no tenían derechos, a un sector, donde efectivamente, se tenía que hacer, toda esta carga, precisamente, del ejercicio, de los derechos. Y eso va a ser, una constante, en todas las, todas las diferentes, en los diferentes países, que optan, por el modelo, de, de democracia, o de gobierno, democrático, liberal. ¿Cuál es ese modelo? Pues también, en ese sentido, que se, este gobierno, se va a instaurar, a partir del voto directo. ¿Qué quiere decir? Que las personas, que tienen derecho, a emitir un voto, lo puedan hacer, emitir un voto, para elegir, a sus representantes, ya sea, en la Cámara de Diputados, o en la Asamblea Legislativa, que no era Cámara de Diputados, era Asamblea Legislativa, o ya sea, por vía directa, también al presidente. Bueno, entonces, el modelo que siguen, y ahí es, precisamente, por ahí alguien comentó esto, es un modelo, de representación, de representación directa, no indirecta. En las democracias liberales, hay dos tipos de, dos tipos de modelos. Uno, que es vía indirecta, o sea, que el representante, se elige de vía indirecta, y otro, que es de manera directa. El bien directa, es que tú eliges, a un consejo, o a una asamblea, que es el parlamento, y ese parlamento, posteriormente, va a elegir, a un representante, siempre llegando, a un acuerdo de mayorías. Ok. Y el modelo directo, que precisamente es, a partir del número de votos, que obtenga esa persona, que es directo, o sea, del ciudadano, al funcionario, más bien, al aspirante, al cargo, de representación popular, este, el gana, el que tiene esta mayoría. Bueno, México opta, por ese sistema, que ese sistema, era el sistema, que prevalecía, precisamente, en los Estados Unidos, que era un modelo, en el cual, iba a haber un presidente, no un primer ministro, porque el primer ministro, precisamente, es, digamos, escogido, por el parlamento, sino, más bien, va a ser elegido, el presidente, en los Estados Unidos, por una vía, de doble vía, que quiere decir, directa, pero de doble vía. La primera de ellas, que va a haber, una serie de representantes, que van a ser, el consejo electoral, los cuales tienen que tener, una cierta característica, ser, tener una, buena reputación, tener un cierto grado, de conocimiento, saber leer, saber escribir, aunque ustedes no lo crean, eso viene. Bueno, todos, que tenga un buen estatus, económico, bla, bla, bla. Ese consejo electoral, va a ser el que va a elegir, al presidente, o va a ser, va a ser el que, deposite sus votos, y esos votos, son los que van a llevar, a, este, a elegir al presidente. Bueno, pero aún así, esta es una forma, digamos, directa, porque estás eligiendo, un representante, que ese representante, tiene un valor, y que aquel que junte, mayor número de valores, o mayor número de representantes, es el que gana. ¿Sí? Por eso, en las elecciones, que acaban de pasar, ustedes decían, oiga, ¿por qué, por qué tiene, más números de votantes, más números de consejos electorales, California, que a lo mejor, Iowa, pues porque, ese consejo electoral, se determina, a partir de tres cosas, la primera, en la densidad poblacional, la segunda, la aportación, en producto interno bruto, o sea, todo lo que tiene que ver, con proceso económico, y la tercera, es, por la vía, de, la aportación, que hace, la aportación, que hace, precisamente, a materia, de recaudación de impuestos, en el país, ¿sí? O sea, son esos tres, ¿vale? Bueno, entonces, por eso, algunos estados, pesan más que otros, así es como Lincoln llega a la presidencia, pero llega a la presidencia, porque precisamente, aquí lo decían ustedes, 18, 18, este, 18, 18 de los, 29 estados, apoyaron a Lincoln, en su travesía, y lo apoyan, y precisamente, es como llega Lincoln, a la presidencia, y estaban precisamente, 11 estados, que no votaron por Lincoln, y no estaban a favor de Lincoln, ¿vale? Este, en ese sentido, me aguantan tantitos, que me está entrando una llamada, y está, suena y suena y suena, un segundo, a ver, entonces, estábamos en esta parte, del sistema electoral, bueno, entonces, México opta, precisamente, por esa parte, el sistema, de corte liberal, y les decía yo, que el liberalismo, estaba dando, precisamente, todos estos, estaba en apogeo, precisamente, de todas estas, como doctrina, como corriente, de pensamiento, y a la par, ya estaban, precisamente, varios, pensadores, que estaban hablando, precisamente, de un tema, de libertad, pero, había un ingrediente, extra, que ese es el detonante, de todo esto, la igualdad, no solamente, era necesaria, la libertad, sino, que también, era necesaria, precisamente, el tema, de la igualdad, y ahí, hay dos grandes, personajes, dos grandes, personalidades, del ámbito, de la, del pensamiento, social, que retoman, estos, estos precedentes, para criticar, el sistema, el sistema liberal, y el sistema capitalista, que se estaba desarrollando, ¿quiénes son estos personajes? Es Federico Engels, y Karl Marx, ¿ok? Estos dos personajes, empiezan a desarrollar, toda una corriente crítica, que, básicamente, va a criticar, precisamente, los abusos, también, de la libertad, la libertad, genera, estos, en conos, divisorios, en los cuales, las personas, que tienen, precisamente, los bienes de producción, o todo lo que tiene que ver, con los, los procesos de producción, son los propietarios, de los procesos de producción, pues, lógicamente, se van a imponer, a todos aquellos, que no tienen acceso. Entonces, toda esta carga de pensamiento, se empieza a debatir, se empieza a debatir, y empiezan, a, surgir, no solamente, pensadores, que van a abogar, precisamente, del precedepto, marxista, que es, básicamente, generar, un ambiente, de igualdad, para todos. Y el, generar igualdad, tiene que ver, precisamente, con, la eliminación, de las clases sociales. Las clases sociales, según Marx, precisamente, en algunos de sus, elementos, discursivos, de su, de todo su, su vertiente, de pensamiento, decía que, precisamente, las clases sociales, son el mayor, freno, digamos, a la igualdad. Por lo tanto, era necesario, por una parte, eliminar, ese precedepto, y la vía, para poder, digamos, eliminar, las clases sociales, era algo, que se conoce, a la postre, como, el, el socialismo. El socialismo, iba a dar, precisamente, no solamente, le iba a dar, la libertad, a los personajes, o al individuo, sino que también, le iba a dar, este elemento, de igualdad, frente a los demás. El elemento, de igualdad, de tener, las mismas condiciones, y los mismos derechos, para poderse desarrollar. Entonces, empieza, a haber, una crispación, ideológica, entre, precisamente, la doctrina liberal, y la doctrina socialista, o la doctrina comunista, como la quieran llamar. Y al haber, estos enfrentamientos, va a surgir, una serie, de pensadores, que van a crear, toda una escuela, en la cual, se cree, que también, es viable, una, un sistema democrático, con libertades, igualdades, pero también, manteniendo, las clases sociales. ¿Cuál es esta vertiente? Pues, el famoso, positivismo. ¿Sí? Y el positivismo, va a buscar, precisamente, eso. Va a manifestar, los estadios, precisamente, de la sociedad, y que esos estadios, son necesarios, precisamente, para el desarrollo, para, todo el ambiente, de la identidad, de la sociedad, pero también, para el progreso. De ahí, sale, precisamente, los primeros trabajos, que se, que se realizan, son, los elaborados, por Augusto Combe. Augusto Combe, es el padre del positivismo, y Augusto Combe, también, a su vez, es el padre, de la sociología, este, clásica. Y Augusto Combe, habla, precisamente, de eso, de que debe de haber, una ciencia, que estudie, precisamente, a, todo, ese orden, es, que se da, en la natural, en la naturaleza, pero de orden, que concierne, al ser humano. Y esta vertiente, va a tener, precisamente, la idea, de que si ponemos, que si pasamos, por ciertas fases, ciertos momentos, esto nos va a llevar, a un repentino progreso, y a, esas desigualtades, es reducirlas, al mayor, este, a lo mayor, a la mayor cantidad posible. Entonces, el, el progreso, o el, la idea del progreso, y el positivismo, empieza a impregnar, a diferentes sociedades, en Europa, y por supuesto, también, en América. Al grado, de que, de hecho, uno de los países, que adopta, como modelo de gobierno, al positivismo, tenga, en su bandera, y en su lema, la frase, cumbre, de Augusto Kahn, que es, orden, y progreso. ¿A quién me refiero? A Brasil. Bueno, entonces, bajo esa lógica, Juárez, junto con muchos intelectuales, ahí mencionaban, a, a este, a, a Gabino Barreda, a, a algunos otros, jóvenes, que apenas empezaban, este, empezaban a desarrollarse, pues, casi todos ellos, tienen una peculiaridad. La gran mayoría de ellos, va a estudiar, a Francia, o va a estudiar, al extranjero, precisamente, para adoptar, ese modelo, de, de desarrollo social, político, y económico. Y muchos de estos, intelectuales, van a regresar, después, a la Ciudad de México, y, van a tener, un cargo de representación, en la administración pública, importante. ¿Cuáles van a ser de ellos, que van a tener, un desarrollo importante, no en el juarismo, pero sí, en el porfiriato? Pues, Justo Sierra. Justo Sierra, va a ser el encargado, precisamente, de todo el Ministerio de Educación, por un tiempo, en la etapa, digamos, ya casi final, de, el porfiriato. Bueno, como él, muchos otros, van a estudiar, en el extranjero, y van a regresar, precisamente, a traer, todos estos, forma de pensamiento. ¿Por qué? Porque, el modelo, liberal, estaba teniendo, sus fracturas, y se estaba viendo, precisamente, en varios países, que estaban, chocando, antagónicamente. ¿Cuáles son estos países? Estados Unidos. Estados Unidos, va a ser, quien adopte, precisamente, el sistema, político, ideológico, y económico, del liberalismo. Al grado, de que lo tiene registrado, en sus enmiendas, o sea, en sus leyes. ¿Cuál, por qué, adoptan ese sistema? Pues, porque la clase burgués, que era muy amplia, en los Estados Unidos, presiona, precisamente, para que, la industria, se habla, se abra, se apueste, por la industrialización, por eso, la primera, revolución industrial, se da en Inglaterra, pero se dice, que la segunda, este, revolución industrial, se da, precisamente, en los Estados Unidos, con todos, estos desarrollos, que tienen que ver, en la materia, de la técnica, la ciencia, etcétera, etcétera. La energía eléctrica, juega un papel, fundamental, para esta segunda, esta revolución industrial. ¿Vale? Bueno, entonces, Estados Unidos, apuesta por este modelo, y en este modelo, precisamente, hay un elemento, fundamental, que va a marcar, toda la historia, de los Estados Unidos. ¿Cuál es este? El derecho, a la libertad de expresión, pero también, el derecho, a la libertad, de propiedad. ¿Qué quiere decir? Que aquellos, que sean propietarios, de cualquier lugar, en ese momento, se hacen acreedores, de todas las riquezas, que haya, en el subsuelo, y en el cielo, que esté en ese lugar. Por eso, muchas personas, se hicieron millonarios, justamente, en la etapa, del desarrollo, de la industria, energética, en Estados Unidos. Una familia de ellas, es precisamente, la Rockefeller, que vamos a hablar, más adelante de ellos. Porque ellos, eran propietarios, fueron propietarios, así, de unos terrenos, en Texas, y esos territorios, fueron altamente, ricos en petróleo. Y eso les permitió, crecer, a dominen. Entonces, bajo esa, esa situación, derivó, antes de la, la revolución energética, a otra revolución, primeramente, que tiene que ver, precisamente, con los metales. Los metales, fueron un papel, fundamental, para dos vías, para la vía industrial, pero también, para la vía, del desarrollo bélico, o sea, el armamento. En el bélico, pues ya sabemos, jugó un papel, y sigue jugando, un papel, sumamente importante, en los Estados Unidos, exportan, grandes cantidades, de armas, a diferentes partes, del mundo, pero vámonos, al terreno, de lo industrial. Empezaba, el desarrollo, de la segunda, famosa revolución industrial. La segunda guerra, industrial, digo, la segunda, este, revolución industrial, no tenía, como motor, de desarrollo, la energía, derivada, del carbono, ni del vapor. sino que, el motor, de desarrollo, de esta, de esta segunda revolución industrial, era, la energía eléctrica. Al ser la energía eléctrica, todos aquellos metales, que fueran grandes conductores, de energía eléctrica, empezaron a cobrar, un gran valor, en el mercado. Y es cuando surge, precisamente, una revolución, o una fiebre, por la explotación, de los minerales. La famosa, fiebre del oro, o la fiebre, de los metales. Y muchas personas, empezaron, a explotar, diferentes finas, que lógicamente, en el modelo liberal, al ser propietarios, de esos espacios, todas esas riquezas, que se acuñaban, o se generaban, en esos lugares, no eran, del dominio público, eran, del dominio, individual. Bueno, ¿esto qué conllevó? Pues, precisamente, que si Estados Unidos, apostaba, por el modelo liberal, los, grandes productores, que se encontraban, en la zona sur, que se movían, no por el mecanismo, de la energía de vapor, o la energía del carbono, sino por la mano, o la fuerza, de la mano del hombre, protestaran, por ese modelo. ¿Sí? Y protestaran, al grado, de que si abolían, la esclavitud, estas personas, tendrían, por una parte, que, renunciar, a su motor, de movimiento, o a su motor, de energía, que les generaba, riqueza, como dice Marx. Entonces, si renunciaban, a ese motor, pues, lógicamente, sus intereses, iban a estar afectados. Cuando se da esta guerra, es precisamente, por esa vía. Se empiezan a dar, estos enfrentamientos, y, ¿qué llevó? Pues, que el modelo liberal, encabezado por Lincoln, ganara sobre el modelo esclavista, que se tenía todavía, en la parte sur, de los Estados Unidos. ¿Qué conlleva esto? Pues, que los grandes, terratenientes, o las personas, que tenían, grandes dominios de tierra, ya no tenían, cómo producir, o sea, sí podían tener, la riqueza, la riqueza económica, pero ya no tenían, las personas, ni los motores, para mover, esos grandes terrenos. Y al no tenerlos, tenían que contratar. Y al contratar, esa mano de obra, sus ganancias, se vieron reducidas. ¿Qué optaron, esos grandes, terratenientes? Había dos vías, una de dos, dejar parado, completamente la hacienda, o estos grandes, espacios de sembradío, o dos, vender, vender sus riquezas. Pues, muchos de los terratenientes, optaron, la gran mayoría, por empezar, a ceder, sus territorios. Y al cederlos, muchas personas, que habían logrado, su libertad, decidieron, comprarles, esos territorios, a esas personas. Y esas personas, posteriormente, van a crear, unas pequeñas comunidades, principalmente, de afroamericanos. Y estas comunidades, van a generar, precisamente, todo un desarrollo, alrededor, y alrededor, de todo lo que es, Estados Unidos. ¿Vale? Ahora, esto que les estoy diciendo, lógicamente, cuando pasan, de un estado, esclavista, a un estado, liberal, donde todas las personas, tienen derechos, y por lo tanto, también obligaciones. Y esta guerra, que llevó, a matar, a más del 50%, de las personas, que habitaban, en los Estados Unidos, pues dejó, acabado, económicamente, ese país. Esto nos llevó, o los llevó, a precisamente, a que, para mover, el motor, liberal, de la economía, este, requerían, de gran cantidad, de personas. ¿Cómo fue, subsanando eso, el gobierno, de los Estados Unidos? Con toda, la llegada, de inmigrantes, principalmente, de Europa. Llegan, estos famosos, barcos, al puerto de Nueva York, o a diferentes puertos, con la idea, de trabajar, o encontrar, más oportunidades, porque, en Europa, se estaban dando, estos procesos, precisamente, de transiciones, estados monárquicos, o a estados liberales, o, etcétera, etcétera. Y, en estas transiciones, había pugnas, internas, guerras, etcétera, y, muchas personas, optaron, por migrar, a los Estados Unidos. Y, esas personas, empezaron a llegar, y, lógicamente, como eran indocumentados, no tenían, los derechos, que tenían, todo lo que tenían, las personas, que habían nacido, en los Estados Unidos. Así es que, se les respeta, su derecho, digamos, a vivir en libertad, y se les respeta, su derecho, a solicitar, refugio, como inmigrante. Esto, ¿qué les da? Les da la posibilidad, precisamente, que, posteriormente, ocupen, los puestos de trabajo, que requerían, para, nuevamente, echar a andar, todo el andamiaje, de, esta economía, que estaba, necesitada, de, volver a recobrar, precisamente, su, espacio, precisamente, en la historia, del, historia mundial. Así es que, Estados Unidos, se convirtió, en el, en el país, de las, de las, libertades, y de las oportunidades. ¿Sí? Y, bajo esa lógica, bajo esa lógica, muchas personas, migran a los Estados Unidos, con el afán, de ser, este espacio, el lugar de la libertad, y, por supuesto, conservar, lo que más adelante, se va a conocer, como el sueño americano. El sueño americano, va a ser, un modelo ideal, que va a empezar a migrar, a diferentes partes del mundo. México no es la excepción. México también, va a ser, precisamente, influenciado, por este modelo. ¿Sí? De hecho, el juarismo, cuando se percata, precisamente, de estos avances, que empieza a lograr, lograrse en Estados Unidos, decide, optar, precisamente, por esos principios. esos principios, en los cuales, el motor de la economía, tenía que ser, precisamente, el desarrollo, tecnológico, científico, educativo, de cualquier país. ¿Y esto, qué deriva? Pues, que, principalmente, se funden, diferentes centros de estudio, se funden, diferentes academias, se apueste, precisamente, por el desarrollo científico, y el desarrollo tecnológico, y surge toda una etapa, muy importante, de intelectuales, de artistas, de diferentes, este, representantes, ideológicos, escritores, etcétera, etcétera. y que, básicamente, esto va a darle, una etapa de estabilidad, al país, que no había vivido, en mucho tiempo. Y esa etapa de estabilidad, va a permitirle, a Juárez, permitir, digo, mantenerse, en el poder. Así es que, cuando llega, su primer proceso electoral, Juárez, arrasa en las elecciones. Y esto le permite, que esté así, hasta los 14 años, al mando del país. ¿Qué va a ser, lo que va a determinar, al Juárez, pues, principalmente, el desarrollo, también, tecnológico? Juárez, inicia una cruzada, por las vías, de telecomunicación. Las vías, de telecomunicación, ¿qué va a ser? La construcción, de puentes, caminos, por supuesto, generar, las vías, ferroviarias, pero una bien importante, que es, las telecomunicaciones. ¿Cuáles son estas? El telégrafo, funda el correo postal, el correo, el correo de México, y también funda, precisamente, los telégrafos de México. Pero también, va a darle, una gran presencia, a, otorgarles, licencia, a muchos medios, de comunicación. Principalmente, a los impresos. Van a empezar a figurar, muchos periódicos. Bueno, pues Juárez, en este trayecto, empieza a tener, una gran aceptación pública, pero también empieza, a ser cuestionado, por los diferentes, medios de comunicación. Muchos, intelectuales, empiezan a, cuestionar, su permanencia, en el poder. empiezan a cuestionar, por qué, opta por, seguir, manteniendo, el orden, que hasta en ese momento había, y lo empiezan a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar. Y Juárez, como es, era un gran, eh, prócer, principalmente, del derecho, al respeto ajeno, es la paz, decide, no silenciar esas voces, de la forma que lo hacían, sus antecesores. La forma, en que, ocurre, este proceso, es, otorgándoles, algo, que todavía tenemos, en la actualidad. ¿Cuál es ese algo? La publicidad, oficial. El juarismo, va a ser, el primer, eh, la primera administración, que va, a tener, anuncios, insertados, en la prensa nacional. Y así es que el juarismo, empieza a pagarle, a los medios de comunicación, para tener, estos, informes, este, estos elementos, de, de pago de impuestos, todo lo que conocemos, actualmente, como publicidad, oficial, lo instaura, nuestro más querido, prócer de la, democracia, Benito Juárez. Bueno, esta es una forma, en la que el juarismo, se percata, que todas esas voces, críticas, en su contra, empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque la clase burgués, que era la propietaria, de los medios de comunicación, dice, a ver, a ver, a ver, si yo le pego al juarismo, no me va a dar, publicidad oficial. Y, así, se hizo una combinación, perfecta. porque los medios de comunicación, dejan de ser, destinados, o construidos, para vivir, de las aportaciones, o la venta, a sus clientes, y pasan, precisamente, a ser, un, escenario, híbrido, en el cual, van a depender, tanto de sus, sus suscriptores, la gente que compre, pero también, de la publicidad, oficial. quien lo lleva, a su máximo exprendedor, es precisamente, quien sucede, a Benito Juárez. ¿Vale? Pero bueno, todo esto se los comento, porque precisamente, el juarismo, va a estar, cargado, de una fuerte ideología, de un fuerte pensamiento, de mucha estabilidad, sí, sí, muchísima estabilidad, por supuesto, en lo político, pero la única forma, de ponerle un freno, es estabilidad, o de ese, esa permanencia, de Juárez, en el poder, fue que, el, el personaje, fallezca. De hecho, Juárez, se acababa, de reelegir, y, un día, lo encuentran, en su alcoba, donde, había perdido la vida. Padecía, precisamente, de algo, que se llama, angina de pecho, que es, uno de los, dos válvulas, que, otorga, precisamente, sangre, al, al, torrente sanguíneo, era más pequeña, que la, la otra, y esto, le provocó, un paro cardíaco, y a la fecha, bueno, ahí termina, digamos, el periodo juarista. ¿Qué elementos, tenemos que destacar de esto? Pues, ahí vienen los elementos, que le van a dar forma, al México industrializado, que es, la apuesta, por la tecnología, la apuesta, por la ciencia, la apuesta, también, por el ambiente, político, estable, etcétera, etcétera, y esto, va a llevar a que el partido liberal, en el poder, pues, tenga una fuerza impresionante, una fuerza impresionante, al grado, de que, una vez que fallece Juárez, se empiezan, a pelear por el poder, dos caudillos, precisamente, de las guerras de reforma, de esto no voy a hablar, porque la siguiente sesión, va a tratar sobre ello, ¿vale? ¿Alguna duda, o algún comentario? Sí, profe, yo tengo una duda, este, a mí me llama la atención, cómo se vive este asunto, de que, bueno, Juárez, y este, ¿cómo se llama el presidente, de Estados Unidos? Lincoln, Lincoln, pues, estaban muy cercanos, ¿no? y, por este asunto, de que era un liberal, Lincoln, y estaba en contra, de la esclavitud, sin embargo, en México, no se da un proceso, de liberación, de la esclavitud, de hecho, hasta muchísimo tiempo después, ¿no? Porque, ¿a qué se debe, esta diferencia, o por qué Juárez, no entra tanto, en ese aspecto, en México? Bueno, creo que, todavía, hasta, hasta, Porfirio Díaz, está todavía, las plantaciones, de Enneken, ¿no? Bueno, a ver, primer momento, la esclavitud en México, ya había sido abolida, de hecho, quien la abole, es Hidalgo, pero, es, de que eso se cumpliera, en la realidad, había mucho, 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 mucha diferencia, ¿vale? Lo que vamos a vivir, precisamente, en el Porfiriato, es el abuso, precisamente, de la planta, este, trabajadora, que va a derivar, precisamente, en, en tres sectores, que es el sector, este, el sector, este, el minero, el sector, de plantíos, y también, el sector, agrícola, que son los sectores, más explotados, de, de nuestro país, en ese momento, ¿ok? Este, Juárez, sí tenía similitudes, con Lincoln, en el aspecto, de la libertad, pero Juárez, por su formación, igual que Lincoln, los dos eran abogados, este, apostaba más, por los acuerdos, los tratados, y por supuesto, por toda esta parte, del respeto, a partir del uso, de las leyes, mientras que Lincoln, sí creía, precisamente, en el uso, de las leyes, pero también, sabía, o quería, creía más bien, que la mejor forma, también era la imposición, de la ley, ¿sí? Por eso, apoya, precisamente, este movimiento, o esta cruzada, en contra del sur, ¿vale? No sé si contesté, Elda. Más o menos. A ver, dime por qué, más o menos. Bueno, no sé, a mí me da, bueno, entonces, la razón, por la que, Juárez, digamos, que no se metió, en eso, fue porque, se supone, ya había, una legalidad, ¿no? constitucional, y por eso, no, y por eso, no entraba, en toda, a lo que, realmente, sucedía, en México, o sea, que igual, pudiera ser, porque él no estaba enterado, o, porque, ya estaba, las cosas hechas, no sé. Él ya, por supuesto, que estaba enterado, pero, ¿quiénes eran los motores, que iban a restablecer la economía, si el Estado estaba, en quiebra? Puse la clase burguesa, la clase burguesa, principalmente, integrada por, pues, empresarios, por todas estas personas, que le iban a dar, precisamente, empleo a la gente, desarrollo, este, en materia de, pago de impuestos, etcétera, este, y por eso, Juárez, pues, en algunos casos, se hace de la vista gorda, ¿por qué? porque necesitaba, precisamente, que, llegaran fuertes cantidades, de dinero, que reactivaran esa economía, ¿sí? Ok, si en ese momento, hace una cruzada, en contra de ellos, ¿cómo levantas un Estado, que está en la quiebra? No, pues, sí. O sea, por eso, lo tuvo que hacer, este, por eso, después, Juárez, no sé, no, hay una separación, del poder, eclesiástico, o del poder, este, religioso, pero nunca, una separación, del poder económico, porque sabía, que sin el poder económico, echar a andar, la maquinaria, este, política, social, y económica, al país, era imposible, por eso, hace muchos acuerdos, llega a muchos, pactos, tratados, y eso va a permitir, precisamente, un florecimiento, en el país, que posteriormente, se tergiversa eso, porque Díaz, le da, muchas más facilidades, mucho más poder, a todas estas personas, en el poder político, que van a ser, precisamente, lo que después, va a desencadenar, en la revolución mexicana, que las clases altas, sean así de poquitas, mientras que las clases bajas, sean muchísimas. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe, gracias. Vale, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo, con esto último, que dijo breve, nada más. Ajá. Entonces, con lo que yo mencionaba, al principio de mi intervención, la primera, de Andrés Manuel, entonces, es muy poco juarista, de parte de Andrés Manuel, lo que dice, que pretende separar, al poder económico, del poder político, o sea, eso es lo menos juarista, de Andrés Manuel, o, ¿cómo? No, 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 más bien, a ver, López Obrador, en su cuarta transformación, busca precisamente, generarle esos abusos, que ha tenido, digamos, el poder económico, en el país, así como lo hizo Juárez, en su momento, con la iglesia, él, toma como bandera eso, para hacer una separación, precisamente, del Estado, con el poder económico, ¿por qué? Porque en la actualidad, y esto es verdad, el poder económico, llegó a presionar, tanto al presidente, al presidente en turno, para la generación, de leyes, para la generación, de licitaciones, o sea, muchas cosas, ¿sí? Y en ese sentido, Andrés Manuel, lo que dice, a ver, sí podemos tener soberanía, de que ningún país, se mete a nuestras decisiones, pero internamente, no somos soberanos, o sea, existe, un poder, que es el que está generando, y está doblegando, precisamente, al poder político, ¿cuál es ese poder? Pues el poder económico, ¿sí? Y él, a partir de eso, dice, hay que separar al Estado, del poder económico, así como Juárez, hizo lo mismo con la iglesia, hay que separarlo, ¿sí? Por eso, muchos empresarios, están en contra de él, porque lógicamente, estos empresarios, habían resultado, beneficiados, digamos, del poder político, y de todas las prebendas, que les daba el poder político, ¿vale? Pero, no hay que mezclar, ahorita, épocas, porque son muy distintas, ¿vale? Ok, bueno, ¿algún otro duda, comentario? ¿No? Bueno, entonces, esto va a ser fundamental, para lo siguiente, de tarea, les voy a dejar, que el próximo martes, veamos, la culminación del juarismo, o sea, cómo concluye el juarismo, y cómo se da el proceso, de transición del poder, para que llegue posteriormente, quien suceda, a Benito Juárez, ¿vale? Así es que van a hacer, su infografía, sobre los últimos años, del juarismo, y el proceso, de sucesión, ¿sí? Presidencial, ¿qué pasa, después de Juárez? Ok, dudas, comentarios, bueno, ya tocamos el tema, del positivismo, ya tocamos el tema, del capitalismo, el tema, del socialismo, ¿por qué vamos a tocar, esos temas? Ya los tocamos aquí, porque precisamente, van a ser ancla, de lo que se viene, más adelante, ahorita el país, estaba, basado, en un sistema liberal, lo que viene después, se combia, completamente, ¿vale? Bueno, entonces, sin más, jóvenes, les deseo un excelente fin de semana, abríguense, abríguense bien, para que no se enferman, y nos vemos, la siguiente sesión, cualquier duda, comentario que tengan, con todo gusto, les voy a pedir, que me lo hagan llegar, ya sea por mis redes sociales, o si no, en esta vía, ¿vale? Entonces, sin más, sí, profe, gracias, buen día, gracias, profe, feliz fin, descanse, igualmente, hasta luego.